Hoy se celebra el Día Mundial del Turismo y tiene como lema turismo y agua, proteger nuestro futuro común. Por ello en esta semana de vacaciones de receso escolar los invitamos a que disfruten de nuestro departamento y por supuesto del Parque Nacional de Chicamocha, que en esta oportunidad se vincula a esta fecha como todos los años con descuentos con el fin de que más santandereanos tengan la posibilidad de ir a conocer el parque. Tenemos un descuento con la lotería de Santander que es presentando la fracción de la lotería, tienen un 50% de descuento en ingreso al parque con o sin teleférico. Y con la electrificadora Santander tenemos también un descuento del 50% presentando el cupón que viene anexo al recibo de la energía. Como regalo a sus visitantes el Parque Nacional de Chicamocha el día sábado 5 de octubre realizará una noche romántica. Este sábado 5 de octubre vamos a tener una noche romántica con motivo de la clausura del Día Internacional del Turismo. Vamos a tener tríos, boleros, rancheras, son cubano, música bailable y lo mejor de todo es que la entrada es totalmente gratis. Entonces pueden aprovechar los descuentos que tenemos con la electrificadora Santander y con la lotería Santander y quedarse para disfrutar de esta noche romántica que vamos a estar entregándole obviamente a todos nuestros visitantes, a todos los turistas para que disfruten de una noche agradable en familia. Va a ser en la estación Plazo de la Mesa de los Santos que es la estación del teleférico que queda en la Mesa de los Santos y bueno va a ser una noche para todos totalmente gratis, no tiene ningún costo. Vamos a tener servicio de cafetería, restaurantes para que todos puedan disfrutar de esta velada. Para mayor información de los convenios y descuentos que son válidos hasta el 31 de diciembre ingresa a www.parquenacionaldechicamocha.com Las promociones que tenemos están vigentes hasta el 31 de diciembre de este año igualmente pueden ingresar a nuestra página web www.parquenacionaldechicamocha.com ingresan al link de convenios y allí van a encontrar también otras empresas con las cuales tenemos promociones y bueno puedan disfrutar de todas las atracciones del parque pagando un menor costo.